El tercer panel de la tarde, el sector privado y la respuesta. I'm going to see it online from Governor García Padilla. I was ready to do this in English, but then everyone here talks Spanish and I think we deserve the Spanish-speaking audience their chance now. Saludos, Gobernador. Vamos a estar, el panel que me toca moderar es el panel que vamos a tratar en las respuestas del privado y qué ese estupeado está pensando de todo este marco regulatorio, lo que acabamos de observar en los dos paneles previos. Me acompaña, aquí está, ok, sí, por supuesto, Gualesca Rivera. Ella es la presidenta de ANOSA y también es miembro de los contextos de ICSE, que trabaja mucho con este tema de energía. Bienvenida, Gualesca, gracias por estar aquí. Me acompaña Edwin González Montalvo, Senior Technical and Strategic Advisor de CPM y conocedor mucho del proceso de EP3. Vamos a estar conversando con él bastante de ese asunto. Tengo por vía Zoom, vamos a ver si lo ponen ahí para que lo puedan, ¿está por ahí? Sí, perfecto. Saludos, licenciado Jaime Lee Fonallea, vicepresidente de Guti de Empresas Fonallea, con el que vamos a estar conversando y que muy gentilmente está con nosotros vía la tecnología. Saludos, Jaime. Y el otro Jaime, nuestro Jaime, de la Junta de Vectores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y también gerente de Mercadeo de Cooperativas de Seguros Múltiples y presidente del Comité de Cooperativas y asesor de nuestra junta. Así que Jaime es un colaborador. Bienvenido, Jaime. Bueno, vamos a empezar. Yo quería empezar con los que... La primera pregunta que quería hacer era la pregunta de... ¿Qué implica esto? Jaime Fonallea, que está manejando varios negocios en Puerto Rico, cuando tú ves la tarifa, la residencia del sistema, ¿cómo eso te impacta en los negocios que ustedes están montando y que quieren montar? Yo voy a empezar en inglés, así que el señor Stansby aconseja esta pregunta. Yo realmente me guste su palabra, que solo tiene que funcionar. En Puerto Rico, estamos competiendo contra otras jurisdicciones donde la inversión eléctrica no es una consideración para los negocios. Así que quería hacer eso claro en inglés. Y nada, para mí es un honor estar aquí primero al presidente y al equipo de la Cámara que ha hecho esto posible vía tecnología. El punto de vista de los clientes comerciales e industriales es importantísimo. Para nosotros lo más importante, yo creo que para el pueblo de Puerto Rico en general, es crear crecimiento y empleo, calidad de vida y oportunidades. Y eso viene a la mano con riesgo. Y al tener riesgo en el sistema eléctrico, en el tema de las tarifas, pues aguanta el crecimiento y la inversión. Y yo creo que se tiene que hablar de la tarifa. ¿Cuál es el rate actual e histórico? Que llevamos 10 años con unos rates altos en comparación con las jurisdicciones con quienes nosotros competimos. Y ahora no solo competimos a nivel global, también competimos con ellos a nivel laboral. O sea que tenemos que ser bien competitivos y todos los componentes de lo que constituye un P&L, que para los que no saben, pues son muchos. O sea, tienes COGS, tienes labor, tienes electricidad, tienes agua, HVAC, renta, servicio de deuda, impuesto, property taxes, inventory taxes, gross income tax, EVO, EVO, CAPEX, OPEX. Y encima de eso, pues tienes que trabajar con issues demográficos, issues de huracanes, issues de temblores, tormentas, pandemias, lo que fuese. Así que cada porcentaje y cada centavito sí cuenta. O sea que para los pymes en particular. Lo segundo que hay que hablar es lo de los costos recurrentes. La cantidad de inversión que se tiene que hacer en los negocios para tener esa resiliencia, sea en generadores, en paneles solares, en lo que fuese, pues realmente es significativa. Y eso es sin tomar en consideración el tiempo que la gerencia y los consultores le tienen que dedicar para poder hacer eso y llevar a cabo. O sea, son horas interminables, además de tener que correr un negocio del día a día. Yo creo que lo último que me gustaría que se enfocase quizás es visibilidad de inversiones. Tiene que haber un plan y el plan se tiene que compartir con el público en general. Los comercios, los industriales, los manufactureros tienen que saber cuál es el plan de lo que sean las inversiones de la compañía que sea que esté corriendo la electricidad. Porque es fundamental para nosotros. Así que son muchas cosas. Y puedo hablar en detalle de diferentes cosas. Pero para mí es fundamental hablar de esos tres temas. Claro. Igual, Esca, siguiendo con la línea de Jaime, te quiero preguntar, ¿qué es más importante para una empresa como la tuya? Empecemos por esa parte primero. Pero, ¿resiliencia o costo cuando tú hablas tu operación aquí en Puerto Rico? Ay, ¿tienes el micrófono por ahí? Perfect. Gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Buenas tardes a todos. Good afternoon to all for those that do not speak Spanish. This part, I'm going to say it in English. Go ahead. Be my guest. Because that part of the question is very important. What is more important, reliability or cost? I think they go hand in hand for the same reasons that Jaime just mentioned. We have to be competitive. So, we want to be reliable, but if we have a very reliable system and we're not competitive, well, this is sometimes like the multiplication table of zero, that probably you won't even get anybody to buy the energy from you. That's talking about PREPA. So, I think we have to be competitive and we have to be reliable. And they're just as important. There could be a medium point on it. That's why we sometimes talk about 20, not going over from what we have. There has to be certainty, which we haven't talked about this, but there has to be a certainty for anybody in business to run their business. You can't have economic development if you do enter and grow that economic development, having a sustainable economic development, if you do not have a certainty of where you're heading to. Because your businesses are all related to numbers. And at the end is the bottom line. And that will be the same for Jaime's businesses. It will be for a manufacturing plant. It will be for the construction industry. It will be for the household owner because they have to base their income. They have to base their cost on the income they receive. So, at the end, they have a financial statement also to run. So, definitely, it has to be both. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Entonces, voy a traer a preguntas ahora, a general del panel, pero quería empezar contigo, Edwin. Háblanos un poquito de lo que nos ha dicho aquí hoy. O sea, que hemos hablado como del P3, tú has escuchado ambos paneles, y yo sé que hay mucho más allá de cosas que faltan, ¿verdad? Desde la generación de energía y todo ese proceso que se tiene que dar. Tú, como experto en ese tema, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos ha dicho aquí hoy que tú entiendas que es importante de que nuestra audiencia lo tenga? Claro que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero, verdad, dar claro, tengo cierta parcialidad porque fui consultor o soy el consultor de la Autoridad para la Alianza Público-Privada, pero no tengo cierta parcialidad por eso, porque puedo hablar neutralmente del tema, pero la parcialidad viene más porque hace un mes y medio atrás, en mi apartamento en San Juan, tuve un fin de semana completo sin luz y tenía PTSD de María, ¿verdad? Entonces decía, wow, tenemos básicamente dos años luego del huracán María en la capital de Puerto Rico y estoy bañándome con agua fría, durmiendo sin aire y tenía recuerdos de María, ¿no? Y estoy muy de acuerdo. Hay que llegar a cierto balance, llevar un recurso tan importante como la energía eléctrica para fomentar el negocio en Puerto Rico, algo que es clave para el futuro desarrollo del país, pero tenemos que ir por los pasos y cómo llegamos hasta donde estamos ahora y dónde estamos hoy día. Y luego del huracán María, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho? Y el primer paso fue la concesión, ¿verdad? Este contrato de APP, que no es privatización, el Estado retiene el título de ese bien y lo va a regular a través del PREP. Y ese es como el primer paso, ahora continúa con la generación, que sí es un impacto mucho mayor en el costo, en el bottom line del costo de energía, un proyecto que trajo muchísimo interés del sector privado, sobre 10 compañías sometieron sus calificaciones para ese proyecto, y ahora eso sería manejar y trabajar con la cartera existente de energía eléctrica, que como vimos anteriormente Wanda mencionó, un portafolio que tiene 28 años de existencia, si lo comparamos con el resto de la nación. O sea que así no podemos ser competitivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pasos? Pues el próximo paso es hacer un APP de esos que contiene la demolición de esos activos para entonces adentrarnos a lo que menciona la ERP y construir energía nueva que sea mucho más costeficiente. O sea que es complejo, es difícil, hay que sí tener certeza, ¿verdad? Que el gobierno, el interés es bajar el costo de energía, pero llegar de ahí de la noche a la mañana es algo que es un poco complicado. Entonces tenemos que ir paso a paso para llegar a eso y que tengamos un sistema que sea resiliente y constante. Y en el área de, porque obviamente sabemos que ya se han hecho los proyectos para la concesión de Luma, pero sabemos que también hay unas oportunidades extraordinarias en generación. ¿Qué merece el comentario tuyo de esa parte en cuanto a eso P3 y cómo eso puede ayudar a que eso también sea un vehículo? Claro. Todo el proceso de APP es un proceso que es transparente, tiene ciertos momentos en que el sector, los camaristas, el sector privado, la industria, pueden comentar al respecto. Para mi tristeza mía, muchos de estos procesos reciben pocos o ningunos comentarios del sector público. Se plasman con anterioridad la idea, ¿verdad? De qué se va a hacer, se publican, qué proyectos prioritarios está el gobierno pensando hacer. Luego se hacen unos estudios de viabilidad que se llaman estudios de deshabilidad de conveniencia, básicamente un estudio de viabilidad. El sector público, la industria, puede comentar hacia ello para tratar de guiar cosas que quizás el gobierno no ha estudiado, ha analizado. Y luego a través de RFQ, RFPs, enmiendas en la ley permiten a las cooperativas competir por este tipo de proyectos y hasta ahora solamente en uno de los proyectos que la autoridad ha enmarcado, tenemos un consorcio típico así local que ha compartido arduamente. O sea que hay un sinnúmero de oportunidades en que la industria, el sector privado, puede tratar de influir en el proceso, participar, inclusive con las propuestas no solicitadas. Es una otra área que también pueden competir y tratar de influenciar los destinos, ¿verdad? ¿De dónde se dirige el país? Una pregunta para el panel, ¿verdad? Vieron la presentación, vieron ambos paneles. ¿Qué riesgos o qué preocupaciones les levantó si alguna el haber escuchado estos dos paneles? Si había algo que cuando lo vieron dijeron, pues sí, estoy claro, pero me queda esta duda. Y hablamos del tema de otro panel para el futuro, ¿verdad? Este, Gualesca, yo sé que ahí tiene... Bueno, a mí me levantaron... Pero tiene el tiempo, acuérdate que... A mí me... Voy a coger mucho tiempo, pero a mí me levantó muchísimas dudas. Tengo que serle franca. Este, mucha incertidumbre en cuanto a cómo vamos a hacer el manejo de ese contrato, cómo va a ser el procurement real, cómo vamos a controlar esos gastos, cómo vamos a ese contrato, que yo no tengo ninguna duda que Luma puede ser el partner de Puerto Rico ideal y tiene la capacidad, aparentemente. Pero como un buen negociante, que es Luma, y lo dijeron aquí en el panel anterior, que él es un buen negociante, igual que lo somos todos nosotros, tú vas a negociar para tu lado. Así que él negociaría o su compañía negociaría para su lado, Puerto Rico tiene que negociar para el de él. Y nosotros, como consumidores, tenemos que procurar que se cumplan con cada uno de los cometidos en el contrato. Y que eso vaya dirigido a mantener específicamente unos costos bajos para ser competitivos. Tiene que haber alguna forma de controlarlo. Tiene que haber cumplimiento en las distintas áreas de ese contrato. ¿Y cómo los vamos a seguir? Yo no tengo claro quién sigue qué, quién está a cargo hoy día. Aparte que tenemos al negociado, que fue muy enfático, y eso me alegro muchísimo, muy enfático en que hay que seguir la ley 17. Pero empezamos un poco con el pie izquierdo en el contrato de Luma, porque en el contrato de Luma, el contrato no fue evaluado en su totalidad, porque hay hasta nejos que todavía no están completados. Y a mí me ha enseñado, desde que yo empecé en los negocios, que el devil is in the details. Jaime, que estás allá por Zoom. A mí lo que me brincó fue el slide que Wanda dejó en la presentación. Ahí estás viendo el tema del revenue y el tema de los gastos, de lo que existe ahora en la autoridad. Y la deuda. Estamos hablando de 17 billones de dólares. O sea, es mucho dinero. Y realmente, pues, uno empieza a mirar cálculos y retornos y repagos y todavía te da décadas. O sea, que nuestros hijos verán eso. Y es en realidad entender el plan de qué va a pasar con todo eso. El final de Título 3. Llevamos mucho tiempo ya en este proceso y yo creo que ahí, pues, los sistemas tienen que hacer su trabajo y que esto, pues, salga eventualmente. Para que entonces nosotros en los negocios y en las casas, en los residentes, podamos ver un poquito de luz al final del túnel. Porque todavía estamos un poquito en la neblina. Sin poder ver mucho más allá de lo que es este... Nos dicen que hay ahí algo al final del túnel, pero todavía, pues, no lo vemos completamente. Y al fin a la postre, competitividad es bien importante. En este mundo tan cambiante donde muchas industrias tienen que pivotear, hay que mirar las inversiones. Y esos CAPEX, esos OPEX, ¿a dónde se dirigen? O sea, ¿se tienen que invertir en temas energéticos? Pues, invierten en el negocio para ser más competitivo y empujar y crear más empleo. O sea, que esa disyuntiva, pues, nos lo hace un poquito difícil. Porque si mañana me dices que no tenemos energía, pues, tengo que tener energía para sobrevivir. Pero si yo sé que, por lo menos, el tema energía está resuelto, pues, puedo invertir en tecnología nueva. Puedo invertir en buscar otro mercado. O sea, para traer beneficio para Puerto Rico. O sea, que todavía eso es lo que yo veo, que está un poquito nublado. Y me gustaría, pues, finalmente ver la luz al final del túnel. Algo que tú planteaste ahorita, que a mí me suena un montón, yo creo que los supermercados, como ustedes saben, es la parte esta del business continuity, ¿verdad? Y qué hacemos, por ejemplo, este verano, yo en mayo digo, pues, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque vine por acá, por aquí cualquier ventito me quedo sin energía. Yo renté dos generadores adicionales a los cinco que tengo en mis tiendas, dos adicionales, que eso cuesta, ustedes saben cuánto cuesta eso, isotanques con diésel para tenerlos allí estacionados sin usarse, las conexiones que hacen falta para eso. Y eso, una factura mensual de un generador de uso continuo te puede costar 10, 12 mil dólares mensuales. Entonces, ese punto de business continuity me decimos en su sentido porque lo tenemos que hacer, pero además roba los recursos que tú puedes hacer para crecer negocios, para pagar la mejora a tus empleados, para mejorar tu operación. Y ese punto que trajiste me hace mucho tiempo también que es crítico. Finalmente, a Jaime, que te ha dado breve, que Jaime tiene unas partes importantes ya, pero ¿qué tú piensas de eso que hemos hablado hasta ahora, Jaime? Pues mira, saludos a todos. Gracias 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 a todos. Yo me imagino, estaba hablando con un comerciante de una empresa grande en un parque industrial donde hay cinco dueños y yo, porque ustedes no se unen los cinco dueños y hacen una cooperativa de energía y hay unos fondos de CDBGDR de mitigación que se pueden utilizar para el desarrollo y capitalización de esas cooperativas eléctricas en vez de yo pagar el 100% del proyecto porque entonces voy a agotar los recursos bien rápido y en pocos proyectos. Aquí lo importante es aumentar la cantidad de proyectos que es lo que nos va a dar la resiliencia. Es nosotros poder con el sector privado, con toda la regulación, poder facilitar esa creación desde la perspectiva del empresario y de las comunidades para que puedan ser resilientes y puedan atender esa necesidad. Yo creo que ahorita Josué de Rural Development nos está hablando que tienen fondos para prestar, tienen garantías prestatarias para dar esa concesión. El capital que hace falta para esos proyectos hay en Puerto Rico capital que necesita ser invertido, que no se está ganando grandes rendimientos en las cuentas de ahorro y puede ser un impulso económico. ¿Dónde está el beneficio y dónde puede estar el manejo del costo? Si nosotros tenemos desarrollo económico, si tenemos empresas locales sólidas o empresas extranjeras que tienen operaciones en Puerto Rico sólidas y que son rentables, ahí está el desarrollo económico que va a poder pagar la deuda y sobre todo tener claro y mucho cuidado con los aires de ponerle impuesto al sol. Que entonces eso no nos deja la única fuente de energía renovable que no nos cuesta nada y que en el Caribe es abundante que también no les ponga un costo pues no es viable para que nosotros podamos tener y cumplir con las metas que tenemos de energía renovable para el 2025, para el 2040 y para el 2050. Juanesca, háblanos un poquito del trabajo de ICSE, lo que estás haciendo ahí y nada, comentarios que sé que tienen de ese trabajo. Mira, ICSE es el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico. Llevamos establecidos algunos ocho años formalmente, quizás siete, informalmente si llevamos los ocho. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos ahora mismo con el contrato de Luma? Nosotros, y vuelvo, quiero recalcar en esto que nosotros no tenemos duda de la capacidad de Luma en ningún momento. Creemos que es una compañía seria, hemos hecho nuestro research, sabemos que Luma era uno de los mejores alternativas, más sin embargo, nosotros en el 22 de junio se filmó la alianza público-privada, la P3, que contrató a Luma para un contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico. Entonces, nosotros en el 6 de julio, cuando no veíamos total transparencia en el proceso, este proceso adjudicativo con nuestra participación en el certificado de cumplimiento con la política pública energética de Puerto Rico bajo la ley 17. Nosotros ahí entendíamos que tenía que haber más transparencia en los detalles de ese contrato, porque tenemos que asegurar y no cabe la menor duda que nosotros tenemos que asegurar el bienestar económico y ambiental de todos los puertorriqueños en esta transacción. Y una buena supervisión y una ejecución del contrato de Luma es lo que va a garantizar esa seguridad. Nosotros creemos que hay que corregir la falta de gobernanza y la falta de transparencia que hasta ahora nos ha traído a donde estamos en energía eléctrica. Y no podemos cambiar un sombrero por otro. o sea que si no tenemos una buena supervisión, si no tenemos una transparencia, si nosotros no recibimos una factura que nos diga de dónde es que están saliendo los costos, pues realmente nosotros vamos a estar casi en el mismo lugar con más eficiencia si es que resulta que tienen más eficiencia, pero para eso hay que medirlo. Y nosotros lo que estamos exigiendo con el llamado que hemos estado haciendo y con la moción que hemos presentado precisamente al negociado, estamos haciendo un llamado que evaluemos con mucha transparencia el certificado de cumplimiento del contrato de Luma, que precisamente hoy aquí lo hemos escuchado de forma continua mencionarse. Hemos hablado de costos de energía. Aquí lo vimos hoy y por eso yo decía al principio que hay más incertidumbre porque hoy lo escuchamos bien que cuando nos referimos a que si iba a subir o no iba a subir los costos de energía no hubo una contestación completa. Así que la duda continúa y yo creo que todos nosotros debemos saber si nosotros vamos a seguir alrededor de los 20, 21 centavos que era hacia donde la Junta de Supervisión Fiscal mencionó en su momento o hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. Tenemos que implantar definitivamente con transparencia y participación de toda la ciudadanía y nosotros lo que estamos exhortando es que a todas las asociaciones sin fines de lucro y todos los que quieran de la ciudadanía participar es que exijamos juntos esa transparencia. Nosotros no estamos hablando de que eliminen el contrato de Luma, nosotros no estamos yendo a la corte, nosotros lo que estamos yendo al recurso que hoy vimos aquí y lo vimos y repito enfáticamente el comisionado de energía que dijo que hay que cumplir pero si hay que cumplir y las reglas no están establecidas ¿vamos a cumplir con qué? Edwin, el proceso fue competitivo, háblanos un poquito de cómo ese proceso puede garantizar un buen día. Claro. Tú que lo conoces bien o dónde podrían haber áreas donde quizás no tenemos el mejor deal. Una excelente pregunta y una preocupación válida ¿verdad? Porque aunque la ley de APP viene desde el 2009 y ya llevamos sobre una década de éxito ¿verdad? Porque tenemos la transacción de metropistas por la PR22 que yo creo que todos los que por ejemplo yo soy de Moca si voy a Moca voy por el norte voy un poco más tranquilo que si voy por el sur por la PR52 que voy esquivando todos los huecos ¿verdad? Y el aeropuerto la transacción ¿verdad? Se trabajó durante la administración de Fortuña el gobernador García Padilla luego autorizó ¿verdad? En el 2013 vemos el ejemplo de cómo los logros que se han alcanzado con la ley de APP y ahora luego desde el 2013 ahora la primera APP que se vuelve a firmar es la de Luma y no surgió de la noche a la mañana ¿verdad? Tuvimos que vivir el huracán María pero luego el gobernador entonces el gobernador Rosselló ¿verdad? promovió la ley 120 que era en aquel momento él anunció ¿verdad? la privatización de la energía eléctrica la generación y la concesión a largo plazo de la transmisión de distribución ¿verdad? que en otras palabras es una APP o sea que desde ese entonces son dos años de trabajo que la autoridad para las APP en conjunto con PREPA trabajaron arduamente para llegar hasta eso haciendo primero estudios de mercado cuál es el proyecto que necesitamos en Puerto Rico que va a traer el mejor precio para Puerto Rico luego se hace una competencia ¿verdad? y esto fue competitivo no fue escogimos a Luma porque era el más bonito ¿verdad? esto fue competencia cinco consorcios sometieron contestaron a SRFQ sometieron sus calificaciones de esos se seleccionaron el comité de alianza que el comité de alianza es el ente rector dentro de las APP que corre el proceso para las APP escogió cuatro a continuar los mejores cuatro a continuar en el proceso a esos cuatro se le envió y hasta ahora todo este proceso es público y a eso se les compartió el RFP la solicitud de propuesta el RFP no es público y ahí puede ser áreas que se podrían explorar a mejorar a futuro el RFP no es público por la sencilla razón ¿verdad? de que si uno está con ese RFP va a un contrato un borrador de contrato se va a negociar y ustedes sabrán si los abogados están peleando una coma aquí y una coma allá dentro de un contrato si el contrato también se va a negociar en el foro público es mucho más complejo llevar eso y ese proyecto y se puede desvirtuar el proceso a uno que no sea el mejor para Puerto Rico o sea que dentro de este proceso se tuvo estas propuestas dos entidades sometieron sus propuestas se escogió la más capacitada y todo esto está público en el portal de las APP el contrato completo que aunque sí faltan anejos el proceso esta es una APP mucho más compleja que quizás la de autopista la del aeropuerto en el mundo de las APP dicen tú has hecho una APP y has hecho una APP ¿verdad? no todas todas son distintas esta es mucho más compleja y tiene este año de transición para que Luma también vaya como que ajustando el lápiz y entrar ¿verdad? lo que sería ya como que ese contrato final y si me permite usar tu expertise en esa área esas partes que faltan esos anejos que faltan que se habla bastante es por diseño sí eso es por diseño y luego entonces va a ser público una vez ya quede finalizado y es por diseño porque le corresponde al negociado manejarlo o porque requiere un discovery o de un descubrimiento de parte del que viene a administrar ¿por qué es que es por diseño? claro es básicamente ambos ¿verdad? porque viene este año de transición a través de estos dos años de procurement Luma estuvo haciendo todo un due diligence extenso pero no estaba dentro ¿verdad? de la operación del día a día de prepa entonces en este año de transición entra a eso luego con el prep que el prep tiene que aprobar al final ¿verdad? y Luma no puede unilateralmente decir yo voy a subir la luz la voy a bajar ¿verdad? todo esto tendría que ir al prep si son costos adicionales ¿verdad? pero es por diseño porque en este año de transición se va a refinar esto y al final del día prep tiene que tiene que aprobarlo ¿verdad? y todo este proceso hay un reporte de alianza que está en la página de la autoridad para la app explica quiénes fueron los miembros del comité todo este proceso que estoy explicando ahora ¿verdad? lo que hemos discutido hoy y se publica ¿verdad? al final para que quede claro de que esto no se hizo en un cuarto oscura que fue lo que se decidió ¿verdad? y no lo estoy diciendo por nada en particular ¿verdad? pero lo que se dice de las quejas quizás que hay de los detractores de las app pero esto es un proceso que se lleva a cabo ¿verdad? es riguroso y tenemos las evidencias de éxito ¿verdad? con autopistas en PR22 Aerostale el aeropuerto y el futuro dirá para Luma Oaleska vamos a atender porque sé que me vas a hablar y quiero después ir a una al panel que vaya y me vaya diciendo ¿qué esperamos ver de aquí a cuatro o cinco años? yo creo que el CEO de Luma dijo bueno en tres años van a haber meaningful changes son sus palabras o sea que nos quedan tres años duros y lo que vemos es que no pasa un huracán te escucho y entonces de ahí pues Amel la conexión ¿a qué te esperas ver? bueno yo quisiera ver realmente que el contrato se supervise si ese contrato no se supervisa y acabas de mencionar algo que me llama también la atención porque si está en negociación y ya está firmado un contrato pues debiera de ser público los detalles actuales de lo que falta de ese contrato detalles como quién va cómo se va a implementar ese contrato cómo vamos a asegurarnos que se cumpla con el contrato cómo va a estar el tema de los costos del contrato que hay mucho porque las concesiones que se le han hecho a Luma y no dudo que la parte de estas concesiones pues si estás negociando con una compañía que está quebrada pues obviamente esa negociación tiene que ser un poco más favorable para que entren esas son cosas lógicas cosas de negocio pero por ejemplo a Luma según las cláusulas de contrato eximen a Luma de garantía de ejecución alguna según el contrato a cambio de pago a Luma de más de 100 millones de dólares anuales aseguradas por cada uno de los que estamos aquí por los consumidores ni Luma ni las P3 son responsables por negligencia de ningún tipo de servicio al cliente ¿cómo nosotros vamos a estar midiendo eso? o sea son temas que van a aumentar el costo y hay una serie de otros que por falta de tiempo no voy a entrar en el detalle pero fuimos con un análisis del contrato de lo que tenemos del contrato y nos preocupa a la entidad que estoy representando en este momento ICSE y es la competitividad de Puerto Rico nosotros queremos que esté un Luma estamos en acuerdo pero a la misma vez si nosotros no hacemos un procurement adecuado con gran sentido de responsabilidad donde todos como consumidores exijamos eso y le exijamos al negociado que cumpla con la ley 17 Puerto Rico en esos tres años puede ser que hayamos perdido tiempo y mucho dinero y te pregunto por lo que entiendo la figura del negociado la sienten insuficiente el que esté el negociado en la mitad estableciendo policy manejando los rates todavía es insuficiente no el negociado tiene el poder esa ley fue bien creada esa ley fue una de las mejores leyes que hemos visto en los últimos tiempos porque encima fue hasta bipartita o sea esa fue una ley que fue ustedes recordarán que fue el senador Larry Selshammer y Eduardo Batia que promovieron esa ley o sea que todo el mundo estaba detrás de que una ley buena saliese de eso pero las leyes están ahí hay que cumplir con ellas y en este momento ese contrato no fue totalmente evaluado nos queda en nuestra opinión otro turno al bate con los detalles con los anejos cómo van a cumplir y nosotros como consumidores no podemos desperdiciar esa oportunidad que nos toca y nos queda vamos a vamos a vamos a movernos al frente Juan Carlos rapidito claro un momentito un punto muy bueno Waleca y a diferencia por ejemplo de las dos APP existentes dentro del marco de la ley 29 en esta la autoridad para la APP es un ente firmante adicional dentro del contrato porque además de los cinco años que exigen ley auditoría que la autoridad para la APP tiene que hacer de la entidad contratante en esta también va a tener un monitoreo adicional o sea que es el PREP y la autoridad para la APP también quien van a estar monitoreando que se cumpla el contrato que son dos elementos importantes que están trazados en el contrato y hay que verdad los contratos son como un laberinto y ellos van a ser los expertos que van a mantenerse que van a tener que mantener en línea el UMA para que cumpla con lo que con lo que firmó pero las métricas las tiene que establecer el que realmente sepa quién qué es lo que queremos y lo que perseguimos y ahí está el la en realidad la comisión ahí es donde está la expertise real y este contrato tiene un punto y permíteme no voy a hablar más pero este contrato tiene un punto también y es el hecho de que no solamente es operación y mantenimiento también en cierta manera ellos van a ser responsables por el haber público de energía eléctrica yo me pregunto hoy día también y los tengo aquí de frente mi gran amigo Craig y demás que hemos hablado muchísimas veces dónde queda la junta de prepa miren en el campo yo soy de Aguadilla tú eres de Moca yo soy de Aguadilla somos del oeste y yo le voy a decir una cosa quién vela a quién allá se dice que el cabro no puede velar las lechugas o sea que en el campo yo también soy de campo soy de Atillo dicen que buena gente sin supervisión es mala gente así que yo creo que básicamente lo que queremos es que los mejores intereses la oportunidad única histórica que tenemos en nuestras manos los fondos que van a llegar para rehabilitar nuestro sistema eléctrico se ponga en función porque no hay un segundo al bate no hay un segundo turno al bate si no lo hacemos bien ahora perdemos el país y yo creo que ese es el llamado que hacemos todos los sectores privados los consumidores de que hagamos nuestro mejor esfuerzo de que se contrate al mejor pero se supervise bien a ese que se contrató pero también el dinero tiene que llegar los proyectos se tienen que dar porque si los proyectos tardan tanto que se nos muera el empresarismo puertorriqueño que se destruyan las empresas justicia tardía no es justicia y yo creo que nosotros tenemos una urgencia de que lo que se vaya a hacer funcione y funcione bien y yo creo que cuando varios proyectos el negociado de energía se dio que era bipartita la ley de cooperativas eléctricas fue prácticamente unánime es que lo que estamos buscando es eso tenemos que salvar al país tenemos que salvar nuestro empresarismo tenemos que salvar nuestra economía y nuestro desarrollo económico porque de eso depende mis hijos mis nietos y mis padres que son pensionados del gobierno así que yo creo que es un llamado a que no descansemos en el esfuerzo mínimo en que tenemos que hacer el esfuerzo máximo y hacer algo más buscar las oportunidades identificar los fondos colocarlo donde esté él habló el P3 de propuestas no solicitadas yo le tengo una propuesta para la cámara de comercio vamos a identificar lugares donde empresarios quieran hacer cooperativas eléctricas para tener esa certeza de costo esa certeza de estabilidad y de calidad de energía para nosotros poder contribuir y yo no creo que debe haber problema en poder pagar la deuda cuando se haga el ajuste que haya que hacer porque va a haber que hacer ajuste pero si nosotros tenemos desarrollo económico el griego que inventó la tuerca y el tornillo decía deme un punto de apoyo yo muevo el mundo los puertorriqueños decimos deme en crédito que yo compro el mundo así que pero hacerlo bien hacerlo bien por el bienestar y el desarrollo económico de este país voy a voy por la tecnología al otro Jaime Jaime dale para adelante cinco años que tú quisieras ver este de todo este proceso que estamos ahora siendo actores y lo que está sucediendo hablando del tema yo sé de vacas y tú le pones una lechuga a una vaca y se la va a comer lo importante es lo que pueda producir con lo que come así que yo creo que mira a nivel de hablaron de competitividad y yo creo que que eso yo lo mencioné y se ha mencionado ha sido línea conductora a través de todo todo el tema pero yo creo que hablaron de un punto bien importante es sobrevivir o sea aquí estamos hablando de que 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 está lloviendo sobre mojado y y son son muchos años de de nuestros negocios actuales que pues lleva pasando pasando eso que llevan cargando costos y a mí me gusta ver las cosas bien bien numéricas o sea vamos a hablarle con quien nosotros competimos vamos a hablarle Florida Texas o sea si en Florida pues por nuestros residentes si en Texas es por quizás manufactura otras cosas así o sea en Florida estamos hablando de nueve centavos el kilovatio en negocio Texas siete residencial en Florida son doce en Texas es más o menos lo mismo o sea que si te pones a sumar y a restar tú tienes un negocio que un pequeño y mediano negocio ponle que un negocio que tenga 500 mil dólares en revenue ¿verdad? o un margen de un 5% ahí tienes 25 jugando con 25 mil pesos para llevarte para el bolsillo y si estamos hablando de que el diferencial de una de esas dos jurisdicciones versus la de Puerto Rico estamos hablando de 7 mil dólares al año oye eso eso hace diferencia eso es un 20 25% de lo que tú te llevas al bolsillo a los negocios pequeños o sea que hay que hay que ponerlo en justa perspectiva no todo el mundo es grande y no todo el mundo tiene un campo global o sea la mayoría de los negocios están compitiendo con lo que es el mercado actual de Puerto Rico y y tiene que haber obviamente entre los pilares de negocio mercado equipo producto y flujo de caja mercado siendo más importante o sea tienen que haber clientes para que haya un negocio eso tanto para energía eléctrica como para los negocios pequeños y los grandes y los pequeños o sea y los medianos perdonen o sea que no se puede perder esa perspectiva y quizás hablando a nivel de tecnología pues yo creo que es importantísimo invertir en las cosas que traigan eficiencia y traigan un poquito más de visibilidad sean dashboards sean este plantas nuevas yo creo que eso abona a todo lo que que llevamos diciendo que de aquí a 5 o 20 años pues tengamos plantas que funcionen y cuando prendamos el switch sea en nuestro negocio o en nuestras casas se prenda la luz ¿verdad? y no tengamos que ir afuera a prender el generador o conectarnos a los paneles solares o sea que son cosas que a la gran mayoría le importa y son mucha gente allá afuera que no tienen bombón y aquí pues sigo empujando a la cámara y a otros gremios a que sean la voz de los negocios pequeños medianos o grandes y a su vez de los empleados de los negocios que dependen de ese beneficio para ellos poder llevar su sustento a sus casas así que nada todo está interconectado y realmente tenemos que trabajar juntos y aplaudo lo que están haciendo hoy de verdad que yo creo que es un buen paso adelante gracias Jaime voy a dejar para el final la gualesca obviamente así que Eudín cuéntame que debemos de esperar que tú ves próximos cinco años que te gustaría ver a ti bueno una muy buena pregunta a mí me gustaría ver una una autoridad de energía eléctrica mucho más robusta con una generación nueva que yo creo que es lo que nos hace falta para para como estaba diciendo Jaime verdad ya el comerciante mi papá es comerciante se sienten ahogados verdad y cómo hacemos para fomentar ese negocio cómo hacemos para llegar al Puerto Rico que queremos y es complejo quizás la herramienta no es tan solo prepa estamos hablando de prepa pero todo está interconectado verdad cómo creamos el turismo para que se fomente más el turismo que si alguien viene aquí el hotel tiene energía eléctrica pueda salir pueda ser verdad todo está interconectado o sea que eso es lo que yo espero en los próximos cinco años igual es que la una pregunta que Jaime tú tienes que decir cómo es de aquí a cinco años yo quisiera ver tengo una diferencia yo yo quisiera ver una prepa más supervisando el sector privado generando y distribuyendo energía que sea el regulador sea el que esté ahí velando porque se cumplan los contratos quiero ver comunidades empoderadas de su energía quiero ver empresarios empoderados de su energía y quiero ver a prepa pagándole en net metering a esos empresarios que están invirtiendo en eso y le están metiendo energía al sistema que podamos tener esa comunicación podamos tener visibilidad de lo que se está generando y lo que está entrando el sistema para que se le repague para que la inversión que hace ese empresario o esa persona en su casa se le repague y le ayude a manejar ese costo de energía y que eso se transforme en desarrollo económico eso es lo que yo quiero ver dentro de cinco años y que el modelo cooperativo esté ahí presente para empoderar a todas esas comunidades y empresarios estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho yo creo que el futuro siempre se empieza hoy si tú no tienes una buena plataforma tú no vas a tener un buen futuro y esa plataforma la estamos estableciendo con este nuevo contrato y es absolutamente necesario que establezcamos las métricas y que velemos por el cumplimiento del mismo porque ni en un año ni en dos años va a estar completado ni en tres ni en cuatro ni en cinco si hoy no establecemos porque tenemos que poner nuestro esfuerzo nuestro ímpetu nuestro deseo para lograr que ese contrato funcione pero que funcione para el bienestar y el desarrollo social y económico de Puerto Rico bueno con 13 segundos todavía para decirles a ustedes muchas gracias a los que están en su hogar y aquí por escucharnos y yo creo que hay mucho aquí que sacar estamos muchas cosas de acuerdo lo importante es que tengamos una energía resiliente y más efectiva y económica para poder llevar adelante nuestra economía el capital está la gente quiere echar mano pero eso hay que resolverlo así que Jaime gracias por estar desde allá con nosotros al panel ahora dejo con ustedes a nuestro distributivo a Miguel Vargas para que continúe con el último panel gracias para que continúe Gracias.